Música Bien, gracias Carolina, gracias a Yerlyan y al equipo que nos permite llegar hasta ustedes cada día. Miren, voy a tratar de ser breve para abordar dos aspectos. Para mucha gente, lo que está pasando en la República Dominicana es sobrecogedor. Hay muchas cosas, muchas informaciones que llegan sobre acontecimientos, como por ejemplo, se roban los alambres del Aeropuerto Internacional de las Américas. Como que eso no, como que yo no creo nunca haber escuchado una noticia de ese tipo. Porque el problema no es que se lo hayan robado, el problema es que los aeropuertos son lugares donde debe haber una seguridad extrema. Y cómo puede un grupo de cacos entrar a un aeropuerto internacional donde llegan vuelos de todas partes del mundo a robarse los cables. Pero otra noticia que también es impactante y alarmante es el tema de volver a las escuelas independientemente de lo que está pasando con el rebrote y mantener esa actitud, ¿verdad? De continuar en esa idea de las clases semipresenciales. Manden a sus hijos si ustedes quieran. Entonces, ¿para qué más llamar a clases semipresenciales si la gente va a poder decidir si la manda o no lo manda? Como que no tiene mucho sentido. Un vagón o el teleférico de Puerto Plata que sufre una avería en medio, que yo recuerdo nunca había pasado. Yo no quiero echarle la culpa al partido de gobierno, pero yo pienso sí que debemos estar más atentos a muchas cosas. Yo lo que pienso es que hay mucha improvisación a nivel del gobierno. Lo único que me parece interesante e importante acá es ver que cada vez que hay un conato o hay un acto de corrupción, hay una decisión y eso es importante. Quizá eso de alguna manera equilibra, ¿verdad?, un poco la balanza con el gobierno en términos de tantas cosas que están pasando que parecen ser descuidos, más que acontecimientos normales de la vida cotidiana de una nación. Parecen ser descuidos. Y esos descuidos tienen que ver con que se improvisa en el gobierno. Pero, por otro lado, cada vez que ocurren algún tipo de situaciones, el caso de la lotería, siempre hay el caso de los... Lo que ha pasado últimamente en el término de corrupción, siempre ha habido una respuesta del gobierno. Algunas incluso se han dejado de lado, como el caso de los 100 millones de Peñaguaba. Pero, bueno, eso es importante y quizá provoque un equilibrio en términos del criterio que la gente pudiera tener acerca del gobierno de la República Dominicana. Pero, el gobierno tiene que poner más atención a lo que ocurre en el país. Mucha más atención. Porque hay cosas que no son admisibles. Hay cosas que no son permisibles, o permitidas, más bien, no permisibles y no permitidas a un gobierno que debe estar atento a cómo se desenvuelve la sociedad en un momento dado. Así es que, presidente, dirigentes del partido de gobierno y autoridades nacionales y locales, atento a lo que pasa. Atento a lo que pasa. No dejen pasar tantas bolas por debajo de los pies. Parece que no hay muchos siores top en el gobierno de Luis Abinadero. Y lo otro es un poco machacar lo que dijo Carolina con relación al tema de la huelga. Dos llamados a huelga de manera simultánea para final del mes y a la mitad del que viene. Es una locura, realmente. Y, lógicamente, retrata la izquierda dominicana donde hay toda una serie de desorejados e ignorantes dirigiendo y tomando decisiones que perjudican a todo un país, que perjudican a todo un pueblo, que perjudican a toda una provincia sin calcular, simplemente por cuestiones. En este caso se nota que son cuestiones de tipos personales. Miren, durante el gobierno del PLD, el Falpo estuvo muy activo. ¿Por qué? Bueno, porque el PLD no le proveyó su zona de confort. No era su partido preferido. Y entonces se mantuvo ese enfrentamiento con el PLD, con Leonel, con Danilo, con el PLD en una palabra. Y todo el tiempo el Falpo vivía tirándole al gobierno porque, en definitiva, no era su gobierno. Pero llega Alex Díaz, a San Francisco de Macorí como alcalde, y se notó la manera como se manejó el Falpo. Sigue Siquió, y se nota la forma como se maneja el Falpo. Pero gana Luis Abinader y el Falpo no hace nada. Ahora, lo que se anda buscando básicamente es un protagonismo. ¿Por qué? Porque ese protagonismo que mantuvo el Falpo durante los gobiernos del PLD opacó al movimiento popular. Señor, del movimiento popular no se hablaba. El movimiento popular en este país era el Falpo, el Frente Amplio de Lucha Popular, que ni siquiera en principio surgió, porque el Falpo surge a través de este dirigente santiaguero que mataron, Diplán. A partir de ahí surge el Falpo. Ni siquiera era un movimiento nacional, y luego se convierte en un movimiento nacional. En realidad, los grupos populares tenían una característica, digamos, más localista. Todo el tiempo fue así. Por eso usted vio, por ejemplo, a Luis Abreu, a Aramis, que eran dirigentes locales, básicamente. Hicieron una buena, digamos, oposición constructiva, una oposición donde si había que sentarse a conversar con quien sea, se sentaba a conversar con quien sea. Pero ahora lo que se ve es un pulso, porque al Falpo bajar la guardia frente a las autoridades actuales, el movimiento popular, los grupos populares, ese movimiento, entonces ha renacido. Usted no oía hablar del movimiento. Del colectivo no se hablaba. Del colectivo de organizaciones populares no se hablaba. No, pero acércate al micrófono. Bien, decía yo, en referencia a eso que Amado cita, que el Falpo hubo un tiempo que sí sonaba mucho, sí se escuchaba mucho, cuando la gestión de Félix y el robo de los 400 millones, luego entra Alex y como que se apaciguan. Del colectivo aquí no se escuchaba hablar. No, no, no. Se toman fuerza y como que el Falpo ahora... Entonces el Falpo, cuando ve que le están ocupando su territorio, esto es una lucha por territorio en realidad. Eso de que yo no creo, yo soy de los que creo, que aquí ninguna de las obras que se han hecho en San Francisco de Macorís han tenido que ver con huelgas y protestas, como creen, como venden los grupos populares, el colectivo vende eso, lo vende el Falpo también. Las luchas aquí han sido básicamente para crearle dificultades a la sociedad. o sea, parar un país, un pueblo por 24, 48 horas, para luego limpiarse la mano como Poncius Pilatus. Simplemente. No creo yo que las obras hayan venido por eso. Las obras han venido cuando han habido dirigentes políticos y autoridades locales interesadas en eso, interesadas en que las cosas se den, interesadas en que el pueblo avance, interesados en que la sociedad camine hacia adelante. Entonces ha habido eso. Pero por huelga, a mí no me luce. Que ellos lo crean y le quieran meter en la cabeza a otro que así es, eso no es verdad. Y si no el puente de Ugamba tuviera 10 años hecho, que se dejen de cuento. Que se dejen de cuento. Eso no es así. Entonces, aquí lo que hay que llamar es a la sensatez. Entiendan que una dirigencia política, una dirigencia social o comunitaria, se hace sobre la base de la sensatez, más que del pleto y el enfrentamiento. Esa no es la idea. Háganse sensato al pueblo y el pueblo va a apoyar sus posiciones. Pero sigan peleando de esa manera entre ustedes. Ese es un pleito de perro para que al final, al final terminen todo el mundo estando molesto porque no nos dejan dormir. Así mismo con los pleitos de perro. Cuando se hace un pleito de perro, lo que hace es que la gente cae a pedra y a palo porque no te dejan dormir. Entonces, esto no puede ser de esa manera. Ellos como dirigentes deben saber que le conviene más hacer que el pueblo lo vea de manera afable y le guarde el respeto que merecen como dirigentes y no ponerse a pelear entre ellos para afectar a la ciudadanía. Así es que piénsenlo, analícenlo. Todavía están a tiempo. Muy bien, muchísimas gracias, amado.